Fue tal vez solo una vez Milagro es que voy a cantar otra vez Don Horacio me contó Que un sueño concreto Volviendo a su niñez Cuando se sentó a volar y vio La luna y el amor enloqueció Voy volando en mi interior Las cosas que pensé se tornan a un color Y mis sueños del ayer pintados con dolor Hoy brillan otra vez Cuando me senté a volar y vi La luna y el amor enloqueció Voy mirando en mi interior Los sueños del ayer Que Don Horacio me contó Fue tal vez solo una vez Las cosas que pensé Hoy brillan otra vez Y voy mirando en mi interior Los sueños del ayer Que Don Horacio me contó Fue tal vez solo una vez Las cosas que pensé Hoy brillan otra vez La luna y el amor ayer La luna y el amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!